Los Ángeles, AP, los herederos de Michael Jackson y Max se asociaron para remasterizar digitalmente Michael Jackson's Diller 3D a formato IMAX 3D. La sociedad fue anunciada el miércoles, en el que habría sido el cumpleaños 60 del cantante. La película se proyectará en Cines y Max alrededor de Estados Unidos por una semana, a partir del 21 de septiembre. Los Albaceas del Patrimonio de Jackson dicen que al superastro le encantaba darle a sus fans lo más nuevo y maravilloso en tecnología y experiencias de entretenimiento. El cortometraje dirigido por John Landis se estrenó en Los Ángeles en 1983. La versión en 3D se exhibió por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2017. El estreno remasterizado antecede el lanzamiento de la película de fantasía de Amblin Entertainment de How We Eat A Clock in Its Worlds. Protagonizada por Jack Black y Kate Blanchett, Jackson tenía 50 años cuando murió en junio del 2009. La versión ataca Y El